Hay 343 personas en los dos canales y quiero que vean esto. Las autoridades cubanas oigan toda la información. Hay testigos, señores, hay testigos que pueden ir a testificar a Guatemala perfectamente bien. Las autoridades cubanas hicieron contacto con Jesús Delgado. Vamos a empezar por el principio. Se llama Luis Lael Farrés Lara. Déjenme poner, bueno, no, la foto, pero se la voy a poner más pequeña. Un segundo, le voy a poner la foto más pequeña. Un segundo. Para que lo puedan ver bien. Un segundo, una que esté grande ahí para que la puedan ver bien. Vamos a poner la de Yamatei para que la vea todo el mundo y le dé vergüenza. Ahí está con Yamatei. Luis Lael Farrés Lara, originario de Manicaragua, provincia de Villaclara, Cuba. Vive en la, tiene casa en Villaclara, que la hizo con el dinero robado de Guatemala, lavado en la finca El Negrito, la que le paga la seguridad al Estado y las estafas. Estudió teología en Santa Clara. Luego pasó a la arquidiócesis de Cienfuegos, de donde fue expulsado. Allí lo capta el gobierno cubano, la seguridad del Estado. Lo entrenó durante dos años en La Habana, en la Escuela de la Seguridad del Estado cubano. Viajó a la República Dominicana a cargo por encargo de por encargo de la seguridad del Estado cubano. Allí se engancha en Noe y hay una denuncia que yo tengo copia guardada en la República Dominicana en contra de ellos y de Noe, que encontré después cuando ya yo había salido por estafa en la República Dominicana. Dice así. El gobierno cubano lo entrenó durante dos años en La Habana, viajó a la República Dominicana, estuvo dos años, luego retornó a Cuba con su novio, porque parece que lo mismo tiene novia que novio. Bueno, ellos son todos son así. Eso es práctica. Tiene tres casas en La Habana. A ver, otra ola que te voy a mandar este pedazo del video. Mira, las casas las tiene en la herradura, donde los únicos que viven en la herradura es la élite militar comunista y de la inteligencia cubana. Gracias. Gracias. Gracias.